La industria licorera del Cauca, en cabeza de nuestro presidente de la Junta Directiva y Gobernador del Departamento del Cauca, el Dr. Elías Larraondo Carabalí, extendemos un abrazo fraternal y sincero a todas las familias caucanas. Decirles que continuamos trabajando incansablemente con un corazón lleno de esperanza, amor, resiliencia y sobre todo un corazón comprometido por el bienestar, la educación, la salud y el deporte de todos y todas. Hoy compartimos alegremente el inicio de la Navidad, tiempo de fe, de fraternidad y de compartir. Es por ello que queremos hacernos partícipes de sus celebraciones, de sus reuniones familiares navideñas y del detalle especial para regalar en Navidad. Hoy, la industria licorera del Cauca se complace en presentar orgullosamente nuestra edición especial en termo encogible de Navidad, en presentación de 750 mililitros Un Papá Noel y por primera vez en la presentación de 375 La Mamá Noel. Encuentran nuestra pareja especial de Navidad en los centros comerciales de cadena y distribuidores oficiales. La Navidad es un motivo más para avanzar con alegría y mucha responsabilidad. La industria licorera del Cauca les desea a ustedes una feliz Navidad.